Sin duda alguna, TikTok es la aplicación de moda. Según estadísticas de este año 2021, TikTok tiene 800 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo. TikTok ha cruzado las más de 2.000 millones de descargas entre la Play de Google y Apple Store. TikTok fue la aplicación más descargada en todo el mundo en marzo del 2020 con más de 115 millones de instalaciones. El 41% de los usuarios de TikTok tienen entre 16 y 24 años. Aunque esta aplicación fue pensada para los más jóvenes, últimamente se ha abierto espacio para creadores de contenido de distintas áreas, incluso sacerdotes católicos evangelizando a través de la plataforma. A continuación, les presentamos un breve contenido de 5 de los sacerdotes más famosos en TikTok. Sí, sí. Su cruz, su muerte. Pero debemos tener en cuenta que esas realidades, esa cruz, tu cruz... La condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se sometió a un millón extrañado. Ay, hace mucho que no hablamos. Sí, pues. El anime no es del diablo, ¿eh? Sigamos así. Señor, toma mi vida nueva. Traigo media docena de churros y ni los has tocado. ¿Qué te pasa? Hay uno. Hay seis. Hola, Antonio. Muy buenas. Bueno, lo primero que habría que decir es que no hay que tomar ese texto de manera literal. Existen dos relatos de la creación. Génesis 1, donde Dios crea... ¿Te gusta porque le he parado? Bueno, lo que me faltaba. Un guardia civil con amnesia. Hola, hermano. Muy buenas. Me hace referencia a lo de las personas que van... Los archivos del Vaticano... Son secretos. Y guardan. ...los colores litúrgicos. Comenzamos con el color blanco o dorado. Es el que se utiliza en los días de fiesta, en la Navidad o en la Pascua. Esta es otra casulla blanca que yo utilizo, por ejemplo, para las misas con niños en los mismos tiempos de Navidad o Pascua. Este color verde es el que se utiliza durante el tiempo ordinario. Esta casulla que está un poquito más decorada es la que... ¡No! 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 Más santo sería el vientre donde él estuvo. ¿Qué crees tú? Déjamelo en tus comentarios.